No quiere Algunos centímetros más tarde Intente basar por arriba Call your champion I have the power Hola, soy Z y aquí estoy para continuar esta aventura del bigote Estamos con 40 lucholes en este batallón Y nivel 33 Vamos allá A ver, uh la la Caen cosas de los cielos Hay mecanismos extraños ¿Eso se va a mover? A ver, voy a saltar de una Por favor, evita el fail Inminente Es como un puzzle Cosas pasan Debo subir? 100% 100% Uy, no me quemen Y acá, ¿qué? Arriba, arriba Me voy a quemar acá Uy, no Ok, ok, estoy grande Eso es importante No hagas nada, Bobo Un comienzo tranquilo Pero aún no sé muy bien que Oh, boledas Me sirve Aparentemente no es troll Eso es muy bueno Llego la hora de entrar Uy, uy, uy Eso de arriba A la puerta Perfecto Que no, todo de nuevo Ahora tengo la flor Es que cambia Hay enemigos por ahí Mamma mía Ahora paso por acá La nave, la nave Cuidado, cuidado, cuidado Oh, la, la Pero, ¿qué está pasando? Mi camino es este Está establecido por las líneas Ok Algún día llegaré Hay flechas Eso se va a activar Una P Una P Uh Ok, entiendo Acá, ¿por dónde? Pero es que ¿Cómo iba a saber yo? Mamma mía Acá, ok Voy a hacerle caso ahora A la cosa mariposa Ok, perfecto Perfección 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 Parte No es nueva No es nueva Uy, estoy yendo a lo loco Cuidado, cuidado Llegué acá de nuevo A esta parte exacta Junte una vida Por lo menos Uy Otra puerta Esa Otra puerta esa Esto me da No me da nada Ya, ok, ok ¿Y ahora para dónde? Dejado Todo Ahora hay otro camino Hay otro camino Acá desapareció el cañón Está allá a lo lejos Cuidado No pierdas esto Es por ahí arriba Oh Maravilloso Está interesante el nivel Oh, checkpoint Misterioso nivel Algo enredado Pero se entiende Lo que hay que hacer Hola muchachos Ya hay un checkpoint Ay, el pelón de los cielos Chine Perfecto Y ahora Esto es sospechoso El único camino posible A ver Otro jefe En la misma parte Está dominado Con el zapato Que rebota Ahora es por acá 100% Tercer jefe Oh Pero miren Quien está ahí No Ok, ok Te necesito Te necesito Rápido Rápido Falta poco Falta poco Es inminente Su muerte Freezer Has muerto No te caigas aquí No haga nada Nada Vamos ¿Y completamos esto? No Oh, eh Vidas Oh Para acá Oh, me sirve Oh No Dos más Y no hay más Krilins Madre Ya, pero Está La parte de arriba Del final Que puedo llegar Puedo llegar acá Oh Perfecto Tres vidas Noventa y ocho monedas Excelente Nivel extraño Pero genial Porque estaba divertido Entretudo Que es lo importante Cuarenta y dos Go Hay un mil Todo misterioso ahí Uy, eso me sirve Eso me sirve No Se marchó Pero acá nada Nada, 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 nada Algo bonito Hermoso Algo bonito Veo tierra ya a lo lejos El protocolo De revisar los comentarios No hay nada Voy a saltar Tengo que hacer No tengo que Vá, Bruce Oh, hay otro camino Por ahí Go, Zeta, go Ok Hay más camino No hay bloque Ok Perfecto Mamma mía Estoy perdido Uy, uy, uy ¿Puedo volver? No Y junté la vida Uy, uy, uy Uy, uy A ver, a ver, a ver A ver, a ver Cuidado Un gran salto Conlleva un gran fail Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo 100% Para saltar ahora Party Party No Eso no estaba contemplado Uy, parece que es troll esto Ya, ya, ya Sé dónde es Ya sé el lugar exacto Donde debo colocar La cabezota Ay Por si acaso Vamos Ahora sí que sí 100% Nada de morir A lo bobo Sí, vamos Go, go, go Uy, ahí había que hacer algo Ay, no Lo arruin Oh, menos mal Había un bloque Menos mal Oh, hay más Ya, aquí Esto es lo importante ¿Y dónde está la llave? Creo que No llego Necesito más información Wow Ya Tengo que hacerlo No me queda otra Con gran impulso No creo que llegue Oh Oh Me sirve Me sirve Cuidado Bien Por supuesto Por supuesto Puedo pasar Puedo ganar Aquí no hay Oh Voy a ir arriba Voy a ir arriba Llego Yo creo que llego Sí Bien Acá Puede caer algo De los cielos Cuidado Cuando esté arriba 3, 2, 1 No Mi vida Intentó Ser el típico Jacopillo Pero logramos Superarlo Vamos señores Vamos La pillería Lo fue suficiente Para derrotar El batallón Señor Krillincito ¿Ha llegado Por acá? No Este tipo de niveles No 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 ¿Cuál es el truco acá? No lo sé Tú dime Es que Oh no ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Subir en vertical Y pegarle algún Krillin Oh no Houston Tenemos un gran problema No hay comentarios Que ayuden Puede que haya un bloque Escondido Topillamente Oh la la Oh no Va a suceder otra vez Pegarle con un pixel Del zapato Es eso Ok 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 Pero Alabado Es la grosería Más fuerte Que he oído Justo Pierdo De la manera Que no debería Ay lo tenía Ay lo tenía Oh dios santo Esto se va a poner feo Pero No quiere Pero Pégale Pégale por la Debería haberlo hecho Cuando lo hice Debería haberlo hecho En la vida Treinta y algo Un solo salto Y GG Intente pasar por arriba No Call your champion Oh dios santo No te creo No te creo No te creo Lo que acaba de pasar Esto debía haber pasado La vida Treinta y algo Y ahora Que hago yo Con cuatro luchones Podrán rescatar A más No voy a jugar Muy a la segura Muy a la defensiva Espero que no sea Un speedrun Todo loco Así que Oh esta misión Va a estar Imposible 99% imposible No es divertido Dicen allá abajo Moment Debo El pliáscul Para arriba Pliáscul Para arriba Una propulsión Ya Vamos Debo estar muy concentrado Salto Bajo Perfecto Perfecto Está divertido Esto Divertido Ok Muy bien Uno Dos Perfecto Vamos Esto no tiene Checkpoint Debo bajar Saltar En diagonal Y pegarle Con uno Le pego Con uno Uy Con uno Esto no me gusta Muy bien Puedo bajar Y quedarme ahí Muy bien Voy a perder El helicóptero Una moneda Me sirve Pero es peligroso Y quedar ahí abajo Y subir con dos Ok Go Super go Dame un checkpoint Vamos Vamos Hay que hacerlo La primera Debo hacerlo Con un salto Tenía que hacerlo Así No Ya Nada que hacer Acá A ver Tenemos un checkpoint Avanzamos mucho Con una vida Se va a caer El Salto Ok Voy a ir con dos Ya Fue mal cálculo Ahí Acá tengo Que Ok Ok Un momento Aquí Vamos 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 U la la U la la Ok 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 Muy bien Perfecto Perfecto Estoy super concentrado Por eso hablo poco Ese no se cae Debo saltar Uno Dos Tres Ok Ok Uno Voy para allá Dos Uy Casi Vierdo Vamos 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 Esto no Acaba Otro Checkpoint Perfecto Perfecto Vamos Espero que sea esto Vamos Señores Wow Jugué demasiado Concentrado Me dan toda la vida Un excelente Maravilloso Hermoso Nivel Pero me preocupa En la situación que estamos Me preocupa mucho Debo jugar Full Full Concentrado Pero si luego Llega un nivel Como las bombas Es un GG GG Super Nivel El 37 6 Luchones Eran más de 40 Como si fuera La última vida Llega a la meta Con una P Cuidado Perfecto Hay pillería No hay pillería Aquí que hay Me sirve Me agrada Me alivia Debo No quiero perder esto El zapato poderoso Algo cae Oh Un honguito Todo Pillo ahí No Tanto esfuerzo Confiar Ahí está La P Que necesito Llega a la meta Atrás Activar Activar Desesperación Con desesperación Voy a hacerlo A la segura Ok ok Oh vamos Vamos Perfecto Hay un resorte Ahí Hay un resorte Ah he ganado No tengo vidas No tengo como juntar vidas Pero vamos Go 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 Dime que Go Ninguna vida Por supuesto Estaba bloqueada La parte de arriba No habían caparazones Avancemos Quiero tranquilidad eterna Por favor Este camino En esta pantalla Por lo menos Necesito vidas Como loco No Ya Termino la función Ciudadanos Vuelvan a lo suyo ¿Por qué tenías que hacer un nivel troll? Porque Además Aquí se ven mecanismos Así que mínimo Se va a llevar como 30 O más Elegir el camino correcto No son muertes Muertes seguras Ya Por lo menos avanzamos Va a pasar algo aquí Y que me hace elegir Me hace elegir Y los comentarios Dime que hay comentarios Bonitos No hay ninguno Vamos a ir A comer No Me olvidé Aquí venía él Canalla Tres vidas ya Solo tenía que tener paciencia Ok Aquí Espero que se vaya Y saltamos Dime que es esto Me va a matar Bueno Lo intentamos Arriba hay una Tenía que morir Para saber eso Ahora no pierdas Alubo Por favor Alubo 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 No Son dos vidas Es muy poco probable Que ganemos Hay que ser realistas Es un nivel troll Con mecanismos Por todas partes Se van a ir Unas cuantas vidas Mirenlo Mirenlo Maldición ¿Cómo quiere que pase por ahí? No Me quedé aturado Después de la puerta Viene Un infinito nivel troll Y aquí Cuidado Por más bien que juegue Por más que parezca el ultra instinto Son impredecibles Estos trolls Impredecibles Porque ahora Por acá No Me cambiaron la cosa Dime que hay Algo bonito por acá No Puedo salir Me quedo aturado Va Uy no Esto no es bueno Esto no es bueno Dudo Que sea al final Puede ser Una gran troleada Un décimo De todo el nivel Viene bajando Mi muerte Chicos No puedo hacer nada Hay una Puerta Toda Es que Son muchas posibilidades Y la puerta Me lleva al otro lado Luego me devuelven Y me matan No hay ningún comentario Que ayude Este es el fin Inevitable Pero terrible Inevitable Mira la puerta Que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Aún quedaba mucho troleo Cada vez Cada vez El modo experto Está más Inevitable Es increíble Uno puede estar todo feliz Por avanzar Por tener vidas Y de repente De la nada Aparece niveles Consume Guerreros 1.51% Era del modo super experto Este nivel fácilmente A ver Cuántas vidas más Se iba a llevar Bajamos Voy a pasar corriendo Ese bloque todo raro ahí Vida número uno Ya Hay que investigar No se me había olvidado Era otra muerte ¿Qué? Nada 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 de nada Nada de nada ¿Qué? Tanto esfuerzo Para Nada Va a ser grande No la tienen No la tienen Vida 15 Y no sé Cómo avanzar No Una hoja más tarde Estará acá Uy Dios santo Esa salvada Me morí Igual Pensé con el temblorcito Había algún glitch Para tomar la llave Pero ni eso No Ahí no está Más tarde Esa misma noche Quiero esperar Que se acabe el tiempo Para ver si se activa Algún mecanismo Me falta revisar el cuarto Aquí Dudo que esté ahí Pero Es que he revisado Por todas partes Y No logro dar Con la maldita llave Voy a revisar Los bloques De ahí Ahora Ay Revisé toda la hilera No vi nada Un extremadamente fastidioso turno Más tarde Un extremadamente fastidioso turno Más de 100 vidas Buscando La llave más escondida Del más pillo Descartando Cada lugar Esto para mí Es muy Pero muy Aburrido Y es un gran Hola Vídelo amigo Hasta la vista Su nivel Eso no se hace Eso no se hace Más de 100 vidas En un lugar Donde solo el creador Sabe Y hay que buscar A lo loco Por todo el nivel Para averiguarlo Vamos a hacer algo así Vamos a dejar Un comentario Porque ese comentario Va a salvar a muchos A muchos jugadores Y es súper complicado Además pegarle A ese bloque Ok Se puede comentar Se puede comentar Este tipo de troleo Chicos No se hace Te hacen perder el tiempo Aburrirte Frustrarte Porque no sabes Cómo avanzar Y te esconden En un lugar Complicado además En Mario Maker 1 En estos casos Uno podía bajar el nivel Explorarlo Investigarlo Y te mostraba Donde estaban Aquellos bloques Escondidos Porque el editor Lo permitía De niveles Aquí ya no se puede Hacer eso Y esto es Algo muy Pero muy tedioso Y aburrido De hacer Confirmar Publicar Ese comentario Va a salvar A muchos futuros jugadores Yo a este nivel Le digo Hola Vídelo amigo Muy aburrido Tedioso Y esa pillería No se hace Así que hasta la vista Tú Ya no quiero verte Nunca más Otra aventura Que se acaba De forma inevitable Fue divertido Fue emocionante Excluyendo el último nivel Y mientras ustedes Se diviertan Y yo me divierta Que es lo importante Todo bien Todo bien Nos veremos En alguna otra Gran aventura De Don Bigotes Y todo el batallón Adiós Subtitulado 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 Subtitulado